Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Ellos los enemigos que me persiguen han caído. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios. A esta Eucaristía que celebramos en este día donde nos hemos reunido. A darle gracias infinitas a Dios por el cumpleaños de Jesús Alonso López. Don Jesús, un abrazo muy especial. Me uno con Margie y con toda su familia para juntos, como familia y amigos, orar por tu cumpleaños. Que Dios te bendiga, Hijo. Un día para estar contigo, un día para unirnos juntos. Y el mejor regalo de cumpleaños es sentir que Él te acompaña en este momento. En este momento donde hay cosas en tu corazón que te generan tristeza. Situaciones que bien sabes que no ha sido fácil para ti en estos últimos días. Pero que hemos querido agradecerle a Dios por tu existencia. Porque quiero que sepas que no estás solo. Quiero que tepas que el mejor regalo de cumpleaños que podemos darte. Es la amistad de las personas que te amamos. Es sentir que en este camino, aunque te sientas solo por lo que ha significado la ausencia de estos seres queridos en tu corazón. Dios es tu compañía y juntos vamos a salir adelante. Y por eso Doña Margie y toda su familia nos hemos reunido hoy a darle gracias a Dios por un año más de vida que Dios te regala. No queremos dejar pasar este momento sin agradecerle a Dios por ti. Con esta intención iniciamos, Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, santificanos Señor en tu presencia infinita. Venimos a presentarte la vida de Don Jesús Alonso y ponemos en el altar Señor las intenciones que en su corazón tiene. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a escuchar la Palabra de Dios. La primera lectura de la Eucaristía de este día para todos ustedes está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tan callamente, tan callamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso. Porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlo de toda clase de favores. De modo que teniendo presente lo suficiente, le sobre por buenas obras. Como dice la Escritura, reparte limón a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. El que proporciona semillas para sembrar, pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de su justicia. Siempre serán ricos para ser generosos y así por medio nuestro se dará gracias a Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limón a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Amén. Dichoso quien teme al Señor. Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado, lo he llorado también. Queridos amigos, el Señor está con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagan limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando reces, no seas como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la plaza para que lo vea la gente. Les aseguro que han recibido su paga. Cuando reces, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Cuando ayunes, no andes cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que ve en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Muchas gracias familia y gracias a usted, don Jesús, que nos da la oportunidad hoy de celebrar la Eucaristía por usted, de celebrar esta Eucaristía en acción de gracias por su vida, que nos da el Señor la posibilidad de acompañarlo. Como le decía al inicio de la Eucaristía, hijo, usted no está solo. El mejor regalo de cumpleaños que puede sentir, no solamente la oración de las personas que están alrededor suyo, que conocen este momento tan difícil que estás viviendo, sino también la oportunidad que nos da a través de la virtualidad con todas las personas unidas, inclusive que no te conocen, que el mejor regalo de cumpleaños que te podemos dar es que tú sientas en este momento en tu vida que en tu corazón también está Dios. Y en medio del dolor de la pérdida de este ser querido tan especial para ti, poder estar contigo, poder decirle al Señor que te bendiga, poder decirle al Señor que hoy en este día tú sientas el amor de Él en este momento reflejado en tu corazón. Porque cómo me gustaría, hijo, que no fuera a través de la virtualidad, sino poder verte presencialmente aquí en Monticelo. Cómo me gustaría que no estuviéramos en pandemia y abrazarte y abrazarte y abrazarte con esos abrazos de lo que significa que no estás solo. Abrazarte y decirte que el mejor regalo es saber que desde el cielo te acompaña, que hay personas y hay una personita en especial que el mejor regalo que te va a dar es que te cuides y cuides a tu familia y que sepas y entiendas desde lo más profundo del corazón que no estás solo, que estás con mucha gente que te ama, con muchas personas que trataremos durante este día de llamarte, de estar contigo. Yo por lo pronto celebro la Eucaristía por tu vida, pero hay mucha gente que está diciendo ánimo mi hermano, ánimo, ánimo, ánimo que de esto salimos, ánimo que Dios está con nosotros. ánimo que todavía le falta mucho tiempo por vivir. Un abrazo mi hermano, una oración muy especial por ti y que el Señor te bendiga y te acompañe en este camino de la vida. Amén. 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 Oremos hermanos para que este sacrificio Mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en mis manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios que en estos dones que te presentamos Has otorgado al género humano el alimento que da la vida Y el sacramento que lo renueva Haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo Para el cuerpo y para el espíritu Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor está con nosotros y con tu espíritu Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Pues tu voluntad nos trae a la vida Tu providencia dirige nuestros días Y por causa de ese amor misericordioso que tienes por nosotros Nos sacas todos los días de la esclavitud de nuestros pecados Y nos conduce siempre a la gloria de la resurrección Por eso con los ángeles y con toda la multitud de los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Estamos ante la presencia de Dios hermanos Hoy estamos celebrando El cumpleaños de don Jesús Alonso López Con la señora Margie Y con toda la familia Queremos desearte un día especial Un día Donde tu corazón sienta paz Un día Donde sientas que él está contigo Un día Donde sientas que el Señor te bendiga Y te acompaña Oro por ti Oro por las intenciones de tu corazón Mi hermano Oro por el Papa Francisco Por nuestro querido arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Verezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste A los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz La paz Que Dios los bendiga hijos Un abrazo muy especial Doña Margie Un abrazo muy especial Que el Señor los bendiga Amigos este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liderar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Don Jesús Don Jesús Un abrazo muy especial Hijo mío Que Dios te bendiga De verdad Un abrazo Desde lo más profundo De mi corazón Te decía en la homilía Que si tenía la oportunidad De estar contigo Aquí te abrazaría Si no estuviéramos En pandemia Te abrazaría Con todas las fuerzas De mi corazón Te diría que no estás solo En ese momento Que tu dolor Se convierte en el dolor De todos Así como tus alegrías Se convierte en la alegría De todos Un abrazo para ti Que Dios te bendiga Hijo Un abrazo especialísimo Para tu familia Con las intenciones De tu corazón Hoy el día En que cumples años Pongo en las manos De la Santísima Virgen María Tu existencia Y con ella decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con nosotros Y su bendición Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Feliz día Dios los bendiga Un abrazo Muchas gracias Bendiciones para todos